Hermanos, buenos días, buenos días. Vamos a estar, como dice la pantalla, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13 al 19. ¿Amén? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad, es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nuestro deseo es conformar nuestras vidas a ella. Eso es lo difícil, Padre. Pero lo imposible en Cristo a través del Espíritu Santo es posible. Tú nos das la capacidad de someternos a tu palabra con gozo, Señor. Y queremos aprenderte todo tu consejo sin excepción. Guíanos, Padre, hoy día, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y como ustedes ya saben, el título es la consagración de los santos. Y yo justo estaba pensando en esta porción de pasaje. Y yo pensé en los, vamos a decir, los misioneros de antes. En Hudson Taylor, que sirvió en China por 51 años. Como el primer misionero y que fundó una misión. ¿Qué todavía sigue hoy día? El David Livingstone, que pasó 15 años en África explorando y predicando el Evangelio. David Livingstone una vez dijo, Dios, envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Pon sobre mí cualquier carga, solo sosténme, y corta cualquier lazo en mi corazón, excepto el lazo que une mi corazón al tuyo. Estos hombres se consagraron a servir a Dios. Abandonaron todo en el mundo porque comprendieron ese concepto que ganaron todo en Cristo. Ellos dejaron todo porque ganaron todo. Un concepto que nos cuesta, para ser sinceros. Ahora, consagrar significa apartar para lo que es santo a Dios que solo pasa en Cristo. Eso es lo que significa consagrar. Y la mayor parte del mundo vive dedicada a la familia, el trabajo, los estudios, los sueños, o los beneficios personales. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas horas a la semana pasa dedicado al Señor? Ok, piensa, no tiene que contestar. Pero es una pregunta falsa. Dame una cita, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, el trabajo es para la gloria de Dios. Los estudios son para la gloria de Dios. Ahora, en esta iglesia no estamos en contra del trabajo. Dame a decir eso. Porque Dios puso al hombre en el jardín para trabajarla. Génesis 2.15 No estamos en contra de los estudios porque estamos llamados a glorificar a Dios con nuestra mente. Mateo 22.37 Y no estamos en contra de la familia porque ¿quién instituyó la familia? Dios. Génesis 2.18 La Biblia enseña que ninguna de esas cosas pueden ser la prioridad de nuestras vidas. Ninguna de esas cosas puede ponerse encima de Dios. Y ahí está el detalle. Porque tenemos la tendencia de poner esas cosas sobre Dios. Todas esas cosas deben ser vistas y entendidas como parte de nuestra adoración a Dios. Pero no podemos colocarlo sobre Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros vivimos en una mentalidad que se basa en la falsa premisa de que vivimos en el mundo dualista. Lo sagrado y lo secular. Muchos cristianos piensan de esa forma. Acá está lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? La iglesia, la curta de oración, etc. Lo secular es la educación, el trabajo o cualquier tiempo fuera de la iglesia. Esa es la idea que nosotros pensamos. Vemos a Dios y al mundo secular desde una perspectiva totalmente separada. Pero cuando la Biblia dice que todo le pertenece al Señor. 1 Corintios 10.31 No tiene que ir. Romanos 12.1 y 2 Nosotros estamos llamados a presentar a todo al Señor. No podemos separar una porción. Y nos cuesta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta poner a Dios acá y el rostro de nuestra vida acá. Y no queremos mezclarlo. Y hay muchos en la iglesia que viven así. Viven con una mentalidad dualista. Lo sagrado y lo secular. Entonces mis estudios son mis estudios. Mi dinero es mi dinero. Todo gira alrededor lo que es mío y este es de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Nuestra lucha es que nosotros no entendemos cómo manejar nuestras prioridades. Ponemos a la familia, al trabajo, al estudio o nuestra agenda personal por encima de nuestra relación con Dios. Y cuando algo es más importante que Dios. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Idolatría. Exacto. Se llama idolatría. Vamos. Por favor vaya conmigo a Éxodos 20. Versículo 3 al 5. Éxodos 20. Versículo 3 al 5. Mira lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza a alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo de la tierra. Cinco. No los adorarás, ni los sirvirás, porque yo el Señor, tu Dios soy, Dios se los so. Ahí está. No podemos poner nada sobre Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué estamos acá hoy día? Porque es el día del Señor. ¿Es el día mío? Es el día del Señor. Yo no voy a poner nada por encima del día del Señor, porque le pertenece a Él. Pero todavía nos cuesta captar ese punto. Entonces, cuando los hermanos se afrentan al pecado de la idolatría, algunos, cuando son confrontados, no cambian. Porque es culturalmente aceptable y aún culturalmente respetable. Yo te doy un ejemplo. Vamos a pensar sobre acá, en este ejemplo. Una persona va a la universidad. Está estudiando para ser doctor. Entonces, tiene clases durante toda la semana y aún el día del Señor. Él estudia 20 horas, clase 30 horas. Entonces, no tienen tiempo para el Señor, pero va a ser doctor. Y todo el mundo aplausa, va a ser doctor. ¿Nosotros vamos a necesitar un doctor en el cielo? No. Porque vamos a ser glorificados. Pero, tú ve como nosotros lo vemos. Lo justificamos porque decimos que va a ser doctor. Hay personas que trabajan 60, 70 horas a la semana. Dejas de venir a la iglesia. Acepta todas las normas pecaminosas. Laborar. Porque justifican eso diciendo, yo estoy proveyendo para mi familia. Y lo justifican porque están ganando para su familia. Hoy veremos a Jesús orar por sus discípulos y noten su expectativa para ellos. Y vamos a ver si podemos adoptarlo en nuestras vidas. El primer punto, dejados en el mundo. Versículo 13 al 16. Mientras Jesús oraba en voz alta. Jesús estaba orando en voz alta. ¿Por qué? Porque Él quería que los 11 discípulos oyeran su oración. Dijo en versículo 13. Pero ahora voy a ti. Jesús hablando con el Padre. Y habló esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Él quería que ellos escucharan la oración como su sumo sacerdote. Quería que ellos escucharan. A veces como padres tenemos conversaciones con nuestros hijos porque queremos que ellos escuchen. Y a veces tenemos conversaciones aparte de nuestros hijos. Y dependiendo como nosotros como padres manejamos las cosas, vamos a decidir. Pero Jesús quería orar al Padre enfrente de sus discípulos. Tres veces Él mencionó la alegría para sus discípulos antes que vaya a la cruz. Uno, ellos tendrían alegría al estar conectados a la vida verdadera de Jesús. Dos, la muerte de Jesús sería convertida en alegría para los discípulos. Y tres, en este versículo donde Él oró por sus discípulos diciéndoles que su partida tendrá su alegría cumplida en ellos. Él yéndose de ellos iba a completar el gozo en ellos. Ahora, nuestra alegría se hace plena cuando nos arrepentimos y ponemos toda nuestra confianza en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros descansamos en Jesús, estamos unidos con el Padre eternamente. Y cuando estamos unidos al Padre, reconciliados con Él, no hay nada entre Él y yo. Vamos a estar gozosos o deberíamos estar gozosos. Así que Cristo continuó en el amor del Padre orando. Y Él mostró a ellos cómo se cumple esa alegría. Y se cumple descansando en Él y en la obediencia. Él continuó en el amor del Padre mediante la obediencia. Y también nosotros deberíamos continuar en el amor a Él mediante que la obediencia. La obediencia debería ser parte de nuestro ADN. Jesús iba a volver al Padre y el Evangelio iba a ser llevado por los discípulos y en Cristo ellos tenían gozo completo porque serían adoptados eternamente a través del sacrificio de la cruz. Jesús, en capítulo 4, 3, 34 del Evangelio de Juan, Jesús dijo algo similar. Mira lo que dijo. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad que me envió y cumplí su palabra. Vamos a volverlo de otra forma. Mi comida o mi gozo es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su palabra. Ese es el gozo de Jesús y debería ser nuestro gozo. A cumplir su tarea en esa cruz trajo alegría perfecta porque los discípulos estaban siendo reconciliados con el Padre. El momento que no hay nada entre mí en el Padre, no importa lo que está pasando en el mundo, yo voy a estar bien. Porque Él es el creador de todo. Pero el problema es que el hombre tiene una falsa paz con Dios porque en su mente, Él no es tan malo. Esa es la realidad del hombre. Él no es tan malo. Pero se olvida. ¿Tú sabes por qué piensas así? Porque se olvida que necesita perfección. Se olvida que necesita perfección para estar en paz con el Padre. Y eso solamente viene a través de arrepentirse de sus pecados y poniendo toda la confianza en Cristo como el Salvador único. Porque cuando nosotros confiamos en Cristo, Él nos va a vestir con su perfección. Y esa es la perfección que nos da la entrada a la paz con Dios. Y mira lo que dice en versículo 14. Jesús dijo, Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús le dio la verdad divina del Evangelio, de su persona. El mundo los rechazó y los discípulos lo abrazaron. Esa es la diferencia, es el contraste. Uno abraza a Cristo, el otro lo rechaza. Y todavía funciona hoy día. El que rechaza a Cristo y no se quiere someterse a Él, no le importa lo que dice este libro. Lo que dice la palabra de Dios. El que abrace a Cristo, Él va a llenar su vida de este libro. Entonces Jesús le dio la verdad divina de su persona. Ahora, todo lo que Jesús dijo era verdad divina. Ahora, escúcheme a qué. Todo lo que Él dijo era verdad divina. No tenía palabras rellenos, palabras en vano. Todo lo que Él dijo era perfecto. Ahora, yo digo eso porque muchas veces cuando hay un silencio en nuestra conversación, ¿qué queremos hacer? Queremos llenarlo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos. Bueno, ¿qué está pasando? Sí, sí. Y siempre hay palabras. Y usamos palabras para rellenar ese espacio vacío. Jesús no hizo eso. Todas sus palabras eran calculadas. Todas, todas eran medidas. Todas venían del Padre. Todas eran divinas. Todas eran intencionadas para la edificación de los discípulos y juicio para los incrédulos. Eso es la realidad. Todas las palabras de Dios para nosotros son una bendición. Para los incrédulos, ellos odian las palabras de Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque juzga a su persona y nadie le gusta ser juzgado. ¿Quién le gusta ser juzgado? Absolutamente nadie. Pero el cristiano, cuando él escucha, el seguidor de Cristo, cuando escucha esas palabras, es gozoso. Entonces, en el momento que los discípulos abrazaron a Cristo, como el Mesías prometido, se convirtieron, se convirtieron en enemigos del mundo, enemigos de los demonios, enemigos del diablo. Así, mira, el diablo nos ve como algo áscaro, algo asqueroso. Así nos ve. Él no nos ve con, vamos a decir, ojos de santidad. No, él tiene ojos de odio a los hijos de Dios. Así como ellos odiaron a Jesús, ellos van a odiar a los discípulos. ¿Por qué? Porque son consagrados a Dios. Se pusieron en favor de Dios. Los discípulos están a favor de Dios. Ellos, como Jesús, no eran de este mundo. Se convirtieron en ciudadanos del cielo, extranjeros, peregrinos de este mundo y un virus, un virus que tenía que ser erradicado. Así ve los demonios y Satanás a nosotros, como un virus. Odiar significa aborrecer, desgustar, menopreciar. Lo que se manifiesta en una intensa aversión hacia nosotros. Somos odiados por el mundo. Los discípulos eran odiados por el mundo. Y cuando Jesús fue crucificado, su odio hacia Jesús se convirtió a los discípulos. ¿Ya mataron a él? Déjame matar a ellos ahora. Déjame destruirlos. Ahora, nosotros somos discípulos. ¿Los discípulos eran odiados por el mundo? Ahora, nosotros somos odiados como cristianos por el mundo. Entonces, cuando el mundo nos ama como cristianos, ¿algo está bien o mal? Algo está mal. Lucas 6, 26. Cuando un discípulo, una persona dice, un creyente, dice, yo soy amado por el mundo, algo está mal. Mira lo que dice. Jesús está hablando acá. Hay de ustedes, cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos, ¿qué? Profetas. Cuando somos adorados, cuando somos amados por el mundo, lo más probable es que no somos discípulos de Jesús o somos falsos profetas. El mundo debería amar nuestra ética laboral. Ellos deberían amar como nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque trabajamos para la gloria de Dios. Pero deberían odiar nuestra honestidad como creyentes en el trabajo. Las escuelas deberían amar nuestra dedicación a los estudios, pero odiar nuestra ideología bíblica de ser seguidores de Cristo. Nuestra familia debería estar asombrados porque tenemos una familia saludable, pero nos odia porque ponemos a Dios por encima de ellos. Así debería ser. Ellos nos ven con lentes de odio, pero ven características en nosotros que ellos desean. Ellos lo desean. Entonces Jesús dijo algo excepcional en el versículo 15 y 16. Mira lo que dijo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús no pidió a Dios que los saquen del mundo porque querían que ellos y nosotros fuéramos testigos de él en el mundo. Tú ves eso. Él nos quiere en el mundo para testificar de él en ese mundo caído. Pero nuestra tendencia es estar en el mundo y adoptar lo que ellos hacen y después no ven una diferencia entre ellos y la iglesia. Estamos llamados al mundo a predicar el evangelio. Debemos ser sal y luz en este mundo. Haciendo discípulos, predicando el evangelio. Eso debería ser nuestro llamado. Nosotros no estamos llamados a vivir en el desierto. Estamos llamados a vivir dentro del mundo para ser sal y luz en un mundo hostil. Como predicando el evangelio y viviendo el evangelio. Y cuando hacemos eso, ¿tú sabes lo que va a pasar? El mundo nos va a odiar. Porque nosotros, todo el mundo es territorio del enemigo. Todo el mundo es territorio del enemigo. Entonces, no podemos ser amigos del mundo. Yo lo voy a repetir. Yo no puedo ser. Ustedes, nosotros, no podemos ser amigos de un mundo caído. No podemos hacerlo. Y eso no es mi sentimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago 4.4, por favor. Dice la palabra de Dios. No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿sé qué? Constituye enemigo de quién? De Dios. Cuando nosotros abrazamos al mundo, sus costumbres, lo que ellos hacen, nos convertimos en enemigos de él, de Dios. No podemos amar al mundo. No podemos ser amigos del mundo. Vamos a 1 Juan 2.15. 1 Juan 2.15. Dice la palabra de Dios. No amen al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo se expresa el amor del Padre? Según Juan 3.16. Por tanto, amó Dios al mundo, ¿quién envió quién? A su Hijo unigénito. Cristo. Mira lo que dice. No amen al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristo no está en él. Estamos en este mundo, pero no formamos parte de él. Esa es la realidad. Porque tenemos un Señor distinto. Tenemos una ciudadanía del cielo. Nuestras vidas no deben dedicarse a tratar, asimilar eso ahí afuera en nuestras vidas. Yo lo voy a repetir. No estamos llamados a asimilar lo que está en el mundo en nuestras vidas. Estamos llamados a evangelizar el mundo. Eso es nuestro trabajo. Nada más, nada menos. Pero en la iglesia, muchos creyentes han abrazado al mundo como es algo de ellos. Han adaptado las costumbres de ellos y caminan por encima de todos los principios de Dios para asimilar ese mundo en sus vidas. Nosotros estamos tratando de añadir a Dios en nuestras vidas en lugar de hacer de él nuestra vida. Tratamos de simplemente añadir a Dios en nuestras vidas. Entonces asimulamos lo que hay en el mundo y después queremos añadir a Dios. En vez de ser Dios el centro de nuestra vida. Y jamás asimilar lo que hay en el mundo. No deberíamos hacerlo. Y cuando la iglesia y los hermanos hacen eso, causa todo tipo de problemas dentro de la iglesia. No podemos ser culturales y tratar de añadir a Dios porque eso nunca fue la intención del Padre. Dime, ¿Jesús asimuló todas las costumbres de los judíos? No, a lo contrario. Jesús no abrazó esas cosas. Él se separó, se separó de esas cosas. Y porque se separó de esas cosas, ¿cómo vieron los israelitas a Jesús? Como una plaga. Porque él no quería abrazar la cultura. Nosotros tenemos la mala maña de asimular lo que está afuera y querer traerlo dentro de la iglesia. De otra forma. Si yo traigo otra mujer a mi casa, ¿tú crees que eso va a ser aceptable? ¿Tú crees que eso va a ser aceptable? Si yo robo tiempo de mi trabajo, ¿tú crees que ellos van a decir, muy bien, aplauso? No. Ellos no desean eso. Ellos no desean que nosotros asimulamos lo que hay en el mundo. En la casa. En el trabajo. No podemos añadir a Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a estar separados del mundo. Pero estamos en el mundo para evangelizar el mundo. Estamos llamados a ser apartados del mundo. Vivir nuestra vida para Dios. Mientras nosotros proclamamos que Cristo es el Salvador. Ese es nuestro trabajo. Mi trabajo no es traer eso. En el mundo dentro de la iglesia. Es más, mi trabajo es sacar lo que hay de la cultura afuera de la iglesia. Para que nosotros podamos ser distinto. Para que nosotros podamos ser sal y luz. La oración por los discípulos fue por la protección del Padre. Protégelos mientras estén en el mundo. Porque la iban a necesitar en un mundo hostil contra ellos. Yo obtuve eso. Yo no oro que tú los saques del mundo. Por favor, Padre. No los saques del mundo. Sino protégelos. Protégelos mientras que ellos estén en el mundo. Para que ellos puedan cumplir la obra de Cristo en ella. De predicar el Evangelio. De ser sal y luz. De vivir vidas santas para la gloria de Dios. Y eso debería ser nuestra oración. Tenemos que ser valientes en predicar a Jesucristo sin compromiso. Sin compromiso. Sabiendo que nuestro Salvador está intercediendo por nosotros. Mientras nosotros cumplimos la obra de Cristo en nuestras vidas. Estamos llamados a andar como Cristo anduvo. No estamos llamados a asimilar la basura que hay allá afuera y traerlo dentro de la iglesia. Y después asimilarlo dentro de la iglesia y justificarlo con la Biblia. No estamos llamados a hacer eso. Hay un estándar. El estándar es de Dios. Y nosotros no tenemos el derecho de bajar ese estándar. Que me lleva al segundo punto. Consagrados. 17 a 19. Jesús oró por la protección de los discípulos en el mundo. Porque eran enemigos del Estado. Y ahora le pide al Padre en versículo 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el capítulo 15.3. No tiene que ir. Pero capítulo 15.3. Jesús dijo a sus discípulos. Que ya estaban limpios por la palabra. Pero en este versículo acá. No estaba hablando de su purificación. Sino de su santificación. Para ser adoptados en la palabra de Dios. Él está hablando la santificación. Para que ellos sean apartados por la palabra de Dios. De sus pecados. Porque era el plan divino de Dios. Jesús estaba diciendo de hacerlos santos. Al consagrarlos a Dios en la verdad. Ahora. Acá cuando habla de verdad. Es toda la verdad de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la verdad de Dios. Que culmina en la persona de Jesucristo. Entonces los discípulos. Y cada verdadero creyente. Necesitan. Necesitaban. Toda la escritura. Para su santificación. Para ayudarles. A separar su vida. A separar su vida. La carne. La lucha es de la carne. Del pecado. Eso es lo que nosotros. Deberíamos hacer. Lee la palabra de Dios. Para santificar nuestras vidas. Y separarnos del pecado. Los malos hábitos. Que nosotros tenemos en esta carne. A través de esta verdad. Somos puestos. Para Dios. En la verdad. Estamos en la verdad. En Cristo. Ahora. Si yo. Si yo era el diablo. Haría la Biblia. Insignificante a los creyentes. Y las iglesias. Si yo era diablo. Este libro. No lo trae a la iglesia. No lo lees. No es importante. Este libro. Para mí. Sería totalmente. No importante. Y. En vez de confiar en la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que yo haría? Que confía en la cultura. La ciencia. La tradición familiar. Y llenar. El tiempo de la iglesia. Con actividades. Lleno de actividades. Pero que no leen la palabra de Dios. Si yo fuera el diablo. Les haría pensar. Que leer un devocional. Escuchar un sermón. O leer ligeramente. Otro libro sobre Dios. Sería suficiente. Mientras. No lean y estudian. La palabra de Dios. Eso es lo que yo haría. Ven a la iglesia. Sí. Pero no estudie la palabra de Dios. Les haría pensar. Que venir acá. Sería suficiente. Para su vida espiritual. Ya tú estás yendo a la iglesia. Amén. Excelente. No tiene que hacer nada más. Quédate como estás. Si yo sería el diablo. Le diría a todos los creyentes. Si leen la Biblia. Si van a leer la Biblia. Pero. Voy a enfocar la atención. A su persona. Vamos a hacer cada pasaje. Sobre mí. En vez sobre Dios. Haría todo eso. Para que su cristianismo. Sea. Normalmente. Nominal. Para que todo su cristianismo. Sea. Normalmente. Nominal. Y eso es lo que estamos viendo. En la iglesia. La mayoría. De su cristianismo. Es normalmente. Nominal. Porque estamos llamados. No ser. Al cristianismo. Estamos llamados. A seguir. A Jesús. Eso es nuestro llamado. Jesús. Se levantaba en la mañana. Para orar. Él era la palabra. Hecha carne. Y es. Y tendemos. A olvidar. Que con la. Consagración. Completa. Cuando nosotros. Estamos consagrados. A Dios. Viene. La paz. Completa. Eso es la realidad. Y la mayoría. De nosotros. No tenemos. Paz. Porque. Estamos totalmente. Consagrado. A nosotros. Mismo. Y pensamos. Que. Dedicamos. Solo. Un parte. A Dios. Es suficiente. Eso es lo que. Hacemos. Pero nunca. Será. Suficiente. Somos. La iglesia. De Cristo. Déjame repetir eso. Somos. La iglesia. De Cristo. No es la iglesia. Bautista. No es la iglesia. Cualquier nombre. Denominación. Somos. La iglesia. De Cristo. Cristo. A quien. Debemos. Seguir. A Cristo. Somos. La esposa. De Cristo. La iglesia. Es la esposa. De Cristo. Imagínate. Que tenemos. Una pareja. Que se van a casar. Y la esposa. Le dice. A su futuro marido. Yo voy a ser fiel a ti. De lunes a viernes. Pero. Sábado y domingo. Son mis días. En esos días. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Que. Que hombre va a aceptar eso. Ninguno de nosotros. Y si. Hacemos. Si aceptamos eso. Somos cobardes. Jamás. Deberíamos. Aceptar esas tonterías. Y cuanto más. En la iglesia. El domingo. Estamos. El domingo. Y miércoles. Curto de oración. Estamos excelente. Bien vestidos. Amén. Cantando. Pero el resto de días. Somos demonios. Somos moralistas. Somos como los fariseos. No estamos llamados. A hacer eso. No podemos. Vivir. Esa. Mentira. No podemos. Solo venir. Los domingos. Y decir. Ya yo cumplí. Ya. Estoy bien. No funciona. Así. Ese tipo de vida. Solo. Conducirá. Al caos. Al caos de su vida. La falta de paz. Y algunos de nosotros. Tratamos. De encontrar paz. En nuestra desobediencia. Escucha eso. Encontrar paz. En nuestra desobediencia. Lo que solo lleva a nosotros reprimiendo la verdad. Como dice Pablo en Romanos 1. Porque no estamos mintiendo. Yo no puedo. Yo no puedo desobedecer a Dios. Pero esperar sus bendiciones. Yo estoy robando de la empresa. Pero espero bendiciones. Yo estoy conviviendo con mi pareja. Pero esperando bendiciones. Estoy fornicando. Pero esperando bendiciones. Dime si eso es lógico. No. Pero eso es lo que hacemos. La paz es imposible sin Dios en Cristo. La paz es imposible sin la obediencia. Y algunas de nuestras vidas son tan desorganizadas. Porque no somos santificados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Yo voy a repetir eso. Algunas de nuestras vidas están desorganizadas. Porque no nos santificamos con este libro. Nuestras prioridades es un desastre. Trabajamos 80 horas durante la semana. Y no vamos a la iglesia. Trabajamos 80 horas a las semanas y no leemos la Biblia. Jamás podemos tener paz con Dios si no somos santificados con la verdad. Cuando nosotros leemos este libro. ¿Tú sabes lo que va a hacer? Va a organizar nuestra vida. Entonces, cuando yo veo un hermano o hermana que vive constantemente desorganizada en su vida. ¿Tú sabes lo que me muestra? Que no leen. Es tan fácil. No están leyendo la palabra de Dios. Y después Jesús dice en el versículo 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús fue enviado a cumplir el cargo del Padre en la cruz de redimir a su pueblo. Eso fue su misión. Entonces, cuando Él terminó su misión, Él dijo, consumado es. Ahora Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, establecer la iglesia y continuar el ministerio de Cristo en el mundo. Esto fue hecho oficialmente, oficialmente, en lo que nosotros conocemos la Gran Comisión en Mateo 28 y el día de Pentecostés. Entonces, ellos fueron tan lejos que ellos pudieran ir para predicar el Evangelio. Los discípulos se fueron a donde ellos podían ir. Recuerden, no tenían aviones. Y ellos lograron una gran distancia para predicar el Evangelio. Nosotros que no tenemos limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos? Podemos tomar un avión mañana e ir a Nueva Zelanda. Y llegar para predicar el Evangelio. No tenemos limitaciones. Y incluso eso nos cuesta. De ser fiel a la Palabra de Dios, de ir a ser discípulos. Ahora la moda es enviar misioneros por un año. Dos años. Dos semanas. Como ellos van a hacer gran cosa en dos semanas. Jamás van a hacer gran cosas en dos semanas. Y dame a decirte, yo entiendo por qué lo hacen. Tienen sus beneficios. Pero dame a decirte, eso no va a funcionar para establecer una iglesia saludable. Dos semanas no es suficiente para hacer nada. Una vez más. Nosotros queremos impactar al mundo sin el Evangelio. Impactar al mundo sin comprometernos a Cristo. Queremos impactar al mundo de nuestra forma. Y pensamos que estamos bien. No podemos hacerlo de nuestra forma. Los misioneros de antes. Ellos entraban en un barco. Tres meses para llegar. Y muchos de ellos nunca regresaban a su país. Nunca. Y morían a donde servían. Y nosotros, en nuestro país propio, no queremos servir a Dios el 100%. Cada discípulo está llamado a continuar el ministerio de Jesús hasta que él regrese sin excepción. ¿Tú sabes lo que significa sin excepción? Sin excepción. Amén. Bien sencillo. La iglesia nunca fue llamada a estar dentro de las cuatro paredes de su local. Jamás. Fuimos comisionados, equipados y respaldados por Jesús para ir a este mundo hostil a predicar a Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos para salvar al hombre. Eso es nuestra misión. Ahora, era la misión de los discípulos. ¿Cambió ahora para nosotros? No. Seguimos con la misma misión. Eso porque no entiendo por qué la iglesia varia tanto. No debería variar. No debería variar porque tenemos el mismo libro. Todas las iglesias deberían ser igual. Pero ¿por qué todas las iglesias no son iguales? Porque no son santificados en la palabra. No leen la Biblia. Ellos no leen la Biblia y creen que actividades tras actividades van a salvar su alma. No. Jesús se santificó apartándose para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando Él terminó esa obra en la cruz, también santificó a los santos, los discípulos de sus pecados. Y los separó en la regeneración y comisionándolo al mundo para difundir la cruz de Él. Hemos sido consagrados y separados para la tarea específica de glorificar a Dios. Ok. Vamos a repetir eso. Fuimos separados y consagrados para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Obedeciendo. ¿Cómo podemos obedecer? Leyendo el libro. No solamente leyéndolo, sino aplicándolo. Día tras día, tras día, tras día. Acá tenemos parejas casados más de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y en todos esos años ellos crecen en conocer su pareja. Todos esos años. El cristianismo es igual. Crecemos todos los días siendo conformado la imagen de Cristo. Entonces, tu vida no gira interno de tu persona. No. Debería girar a través del propósito de Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Padre. Y Él nos envía al mundo y nos da nuestra profesión. Cada uno de nosotros somos profesionales, espiritualmente hablando. Todo de nosotros somos discípulos, cristianos, seguidores. Y tenemos una misión de glorificar al Padre a través de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? Hermanos, hemos sido apartados. Cada uno de nosotros somos apartados y somos hijos de Dios. Nuestra vida no nos pertenece. Pertenece. Dame a decirlo ahora. No importa cuántos títulos tú quieras hacer. No importa lo que tú tienes, planes en tu vida. El plan de Dios debería ir sobre tu plan. Y eso debería guiarte en este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio bien alto para salvarte. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Su sangre. Él pagó con su sangre para salvarte y hacerte parte de la familia de Dios. Dios envió a su hijo, lo aplastó para salvarnos de la ira de él. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Mi vida no me pertenece. No me pertenece. A ti no te pertenece. Tu vida no te pertenece. Ninguno de nosotros somos independientes. No existe un cristiano independiente de Dios. ¿Por qué? Porque él pagó el precio. Entonces, cuando colocamos algo por encima de Dios, lo cual es idolatría, estamos olvidando nuestro lugar como sus hijos. Somos subrepresentantes, somos embajadores en este mundo caído, enviados para ser una vez más sal y luz, no para ser independiente de la voluntad del Padre. Y seguimos desobedeciendo. Y ahí está el detalle. Seguimos desobedeciendo a Dios, haciendo cosas aparte de Él. Hacemos cosas aparte de Dios, porque es mejor pedir perdón que permiso. Porque eso es lo que nosotros decimos. Entonces, dependiendo de la situación, nosotros nos sometemos o no. Porque nuestro cristianismo gira alrededor de nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros capricios, en vez de someternos a Dios y su palabra. ¿Acá Jesús está orando por el mundo o por sus discípulos? Sus discípulos. Yo no estoy hablando con el mundo. Él no está hablando con el mundo. Está hablando con nosotros. Somos consagrados a ser la voluntad de Él. Pero seguimos viviendo en ignorancia. Y nos hacemos como los tontos que no conocemos la voluntad de Dios. Y lo justificamos en nuestros corazones, diciendo que Dios es misericordioso. Dios es amor. Él es amor. Entonces, no tengo que obedecer. ¿Qué tontería es eso? Nos mantenemos ignorantes, porque es más fácil ser ignorante. Que leer la palabra de Dios y ser confrontado. No debemos aferrarnos a nuestros derechos, nuestros deseos, cuando ya somos salvos. Sino que tenemos que renunciar todo lo que somos para servir a Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y la manera en que esto sucede es cuando nosotros somos santificados a través de la palabra, cuando leemos y estudiamos la palabra diariamente. Eso nos va a santificar. Me sorprende tener cristianos 15 años en la iglesia y nunca he terminado este libro. Pero si tú hablas de Harry Potter, ellos han leído todos los siete, nueve libros. Esos libros, es impresionante, me dicen. ¿Qué tontería es eso? Libros del mundo que tienen una serie de diez libros. Estamos, wow, y leemos todos los libros. Y la Biblia, colectando polvo en nuestras casas. Tenemos que ser santificados a través de la palabra de Dios. Y dame un sitio, o la palabra es parte de mí, o la palabra está aparte de mí. O la palabra es parte de mi corazón, mi mente, mi vida, o la palabra está aparte de mí. Y para muchos de nosotros está aparte. Debemos ser santificados en la verdad. Debemos ser santificados en la verdad para que en nuestras vidas brillan el Evangelio de Dios que nos cambió. Decimos que Dios es bueno. Amén. Y es bueno. Decimos a la gente que Dios puede salvarte. Y es cierto. Pero muchas veces nosotros no vivimos esa realidad en nuestras vidas. Decimos que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a dejar nuestros ídolos. Eso es lo que nosotros decimos. Queremos predicar cuando nuestras vidas son una hipocracia. Acá le damos consejo a los hermanos y no se quieren someter. Rechazan los principios de Dios, porque es mejor vivir en ignorancia. Pero el momento que tú escuchas la palabra de Dios, ya no eres ignorante. Es simplemente rebelde. La única manera de que nuestras vidas cambian es que seguimos golpeando nuestros corazones con la palabra de Dios. Nuestras mentes con la palabra de Dios hasta que esas verdades se conviertan en una realidad en nuestras vidas. La palabra de Dios es un martillo, martillando una chapa constantemente. Eso es la palabra de Dios. Y cuando leemos esa palabra, somos transformados por ella. Y debemos dedicar nuestros corazones a la verdad de la palabra de Dios. Y luego difundir esa verdad, el evangelio, a todo que Dios pone alrededor de nosotros. Entonces, yo oro que nosotros nos dediquemos, nos separamos, que seamos consagrados a Dios a través de su palabra yendo al mundo. Eso es mi oración. ¿Tú sabes por qué? Porque es la oración de Jesús. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Que nosotros podemos captar que somos consagrados a ti. Que estamos constantemente viviendo en la santificación de tu palabra. Con la intención de ir al mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos, Señor. No es una opción, no es una opción, no es una opción para ellos, ni es opción para nosotros. Sino es un requisito en cual tenemos que obedecer. Guíanos, Padre, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.